¿Sabías que? Entre julio y noviembre, las ballenas jorobadas visitan el departamento del Chocó en las costas de Nukí y recorren 8.500 kilómetros desde la Antártida hasta las aguas cálidas de estas costas para aparearse y dar a luz a sus crías. Es un espectáculo hermoso, pero están en peligro por culpa de los residuos que dejan los turistas en las costas y la caza ilegal de ballenas. Te dejaremos en el link de la biografía una guía para que puedas ayudarlas. ¡Gracias!